Es muy importante donde las instituciones, Asojuntas, el núcleo, de verdad que felicitó a Arnovis, a Asojuntas, juegan un papel muy importante y los niños generadores del proyecto Cuaymaní, porque nos van a incentivar a cuidar el tema de la deforestación, de reserva y cuidado de la montaña, de la importancia que tiene para nosotros las riquezas naturales que tenemos dentro de nuestro territorio. Y el rol que juega la mujer, como vimos hoy en nuestra reunión del núcleo número 3, habíamos tres mujeres presidentas y ahora se aumentó, habíamos cinco mujeres presidentas de juntas y una vicepresidenta. Entonces me parece muy importante que la mujer participe en estos escenarios comunitarios donde ya nos tienen en cuenta y también puedan implementar proyectos y programas de desarrollo rural que favorezca a la mujer y al joven, para que el joven y la mujer se incentiven a trabajar en el campo y se enamoren del campo, porque hoy en día las mujeres salen a la ciudad, al pueblo, se capacitan y abandonan el campo, quedan los territorios desolados, solamente dejan el hombre solo, abandonado, porque no encuentran una oportunidad de trabajo. Pero ya con estas ofertas que traen como Cueymaní, como lo que ha traído Aristides con la Sojunta, Don Arnovis y muchos proyectos y programas que llegan a nuestro territorio, ¿qué pasa? Nosotros nos enamoramos del campo, nos quedamos cuidando nuestras gallinitas, vamos a ayudar al cuidado de la reserva de los árboles, ya sabemos que por hectárea tenemos que como mínimo sembrar 200 árboles y reforestar esa montaña que se está acabando, esa flora y esa fauna, que es que nosotros tenemos una riqueza natural, es muy bonito, como ustedes pueden ver este río. Entonces les pido que sigan estos proyectos, señores de Cueymaní, que ojalá no sea la primera y la última vez, sino que apenas sea una prueba piloto donde nosotros empezamos a trabajar, es como ya la trocha que ustedes hicieron para nosotros seguir caminando.